La Guardia Civil en el marco de la Operación Renca ha incautado 618 kilos de diferentes tipos de droga en varias intervenciones realizadas en Vizcaya, Burgos, Tarragona, Málaga, Cantabria y Francia, en las que se ha detenido a 29 personas integrantes de varios grupos organizados y especializados en el tráfico de droga. Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación se inició tras tener conocimiento de la existencia de un grupo de ciudadanos franceses con residencia en Castrurdiales, Cantabria, que utilizaban un vehículo de gran cilindrada al que colocaban distintas placas de matrícula para transportar grandes cantidades de hachís desde el sur de la península con destino a Francia. Los miembros de las redes desarticuladas adquirían y traficaban con la droga utilizando envíos de paquetes postales desde países sudamericanos o bien los narcotraficantes atravesaban a gran velocidad la península en vehículos sustraídos o con matrículas falsificadas cargados de hachís. Una vez finalizados los grandes envíos de droga, incendiaban los vehículos para tratar de borrar los indicios del delito. Algunos de estos turismos poseían dobles fondos donde ocultaban la droga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!